La Lema me coquetea, que yo te voy a chequeando en la azotea Que tú tienes un movimiento que marea, por eso Mateo no te desea Porque hasta caminando lo menea, si te ponte donde el capital te vea Mami no la vete que no cabe, muévete como tú sabes Báilame pa' mí, dale, dale, en lo oscuro yo dándote duro Pegadito al muro, suami sin apuro, sin perdón, 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 mi duro Mi chayla negra fina, party seguro, pa' morir Party suéltate más, que tú lo sabes meña En fina el booty pata, y coquetea, marica, tú tienes buen porte Party suéltate más, que tú lo sabes meña En fina el booty pata, y coquetea, marica, tú tienes buen porte Coquetea, marica, tú tienes buen porte, que no te importe si tienes con qué Coquetea, marica, tú tienes buen porte, que no te importe And I'm representing, y'all, congratulations, your beauty deserves celebration Don't pour your wine in a slow motion, like they waves them from the ocean Fin de semana, chicos en la calle por montones En la playa, en la disco, en todas las estaciones Hora de luz y esos tacones, todo el mundo pendiente de la forma en que caminas Y te impone agresiva, mirando por encima el hombro esquiva Luciendo su pinta de diva, salvo bien arriba, adictiva Haciendo que más de una trague saliva Y si alborotan, todo se le bota, bota Cuando ven tremenda analgota Luce vacila cuando se pone falda con bota Haciendo que las demás se vean chota ¿Quién lo diría? Modelando por las calles de Nikia con final en sería Amiga mía, esto no es pa' ti, así que salte de la vía Gia Coquetea, marica, tú tienes buen porte ¿Quién lo diría? Coquetea, marica, tú tienes buen porte ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Y por qué te amar y que tú tienes buen porte. Mírala, 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 mírala. Por qué te amar y que tú tienes buen porte. Que no te importa si tienes tonte. Por qué te amar y que tú tienes buen porte. Que no te importe. DJ Gangsta. Bicha pocho. Celula Music. Polina. La Dena Fina. Colombia y Cuba en la casa. D-D-D Remix. La Dena Fina.